¡Qué bonito escenario, señoras y señores! Aquí estamos para el compromiso de Perú-Colombia, Colombia-Perú desde este lindo escenario deportivo. ...del gol, Javier Fernández. Señoras y señores, el fútbol para Colombia-Perú. La tiene cueva, ahí va a quedar, ahí va a quedar, abre por sector derecho. ¡Pierna azul del gol de Perú! ¡Gol de Perú, Jotun! ¡El número 19 para el equipo peruano! ...díaz, le va a pegar Juan Guillermo, fue el cabezazo. ¡Varon al primer paro, ¡qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia, mi patria! ¡Gol! Para Lucho, se les fue. ¡Chao, Lucho! ¡Chao! Y en el segundo, Lucho, gol de Colombia. ¡Gol de Colombia! ¡Gol! Va a cobrarse el tiro de esquina, se cobra el tiro de esquina, saliendo. ¡Gol de Perú! ¡Gol! ¡Gol de Perú, la Padula! ¡El empate llega por la Padula en ese tiro de esquina! ¡Arranca Lucho, pegale de ahí, pegale de ahí! ¡Le pega Lucho! ¡Qué golazo! ¡Se lo dije! ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia, se lo dije!